Y lo bien que lo está haciendo, hoy marcó dos goles y el equipo ganó. No creo que un jugador puede hacer más para que su equipo gane, su actuación normal. Para él una asistencia no tendría que marcar una diferencia, sobre todo cuando su equipo se va a casa con esta derrota. Y hay jugadores que no tienen mal acostumbrados, porque para romper el empate se viene. Y ahí le pega la pelota. Entra el zona de peligro, se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Voy a Choc! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gracias!